En este video tutorial aprenderemos cómo realizar la solicitud y descarga de certificados para el rol de estudiantes. A continuación, te guiaré paso a paso. Abre tu navegador y accede a Google. En el buscador, escribe Universidad de los Llanos y haz clic en la opción que se muestra en la imagen. Una vez ingreses al sitio web, serás redirigido automáticamente a la interfaz que se muestra en pantalla. Ahora, selecciona la opción SIAW, introduce tu usuario y contraseña correspondientes y luego haz clic en Iniciar sesión. Si tienes más de un rol, selecciona al que corresponda a Estudiantes. Luego, dirígete al menú General y haz clic en Certificados y Constancias. A continuación, selecciona Generar certificados y constancias. Elige el código institucional que tienes de tu programa académico y el tipo de documento que necesitas generar. Si solicitas una constancia de estudio, asegúrate de seleccionar el tipo de constancia y el periodo académico, si es requerido. Para generar el certificado de notas, simplemente selecciona la opción correspondiente y haz clic en Solicitar. Aparecerá un aviso de confirmación. En este caso, haz clic en Aceptar. Es importante mencionar que algunas constancias no se pueden descargar directamente desde la plataforma. En tal situación, recibirás una notificación indicando que el certificado será enviado a tu correo electrónico. En este caso, también deberás hacer clic en Aceptar. Una vez que hayas generado la solicitud para descargar o realizar los pagos, dirígete al menú General y selecciona Certificados y Constancias. Luego, haz clic en Descargar certificado y constancias. Allí podrás verificar el monto a pagar y proceder a realizar el pago mediante cualquiera de los tres métodos disponibles. Recibo, pago PCE o pago con tarjeta de crédito. Una vez que hayas realizado el pago, si se trata de la constancia de matrícula o el certificado de notas, podrás descargarlos directamente desde la plataforma. Sin embargo, en el caso de otros certificados y constancias, será necesario esperar a que el Departamento de Admisiones los envíe a tu correo electrónico después de haber recibido el pago.